Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos jugando al H.C.M.N.M.N.O. Esto es el episodio número 26 Y estamos aquí en la base de la indígena Ya, eh, en la base de la indígena Bueno, vamos a correr Pip, 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 pip Mi mejor soldado, eh, para mí Vale, entonces El médico lo voy a poner aquí Vale, ahí estamos en guardia Este lo voy a poner Es que corriendo se queda Yo no entiendo por qué A ver En Chile solamente tiene ¿Y por qué no lo puedo poner más adelante? No entiendo Es algo que no estoy entendiendo Y eso parece que está abierto Esta no Entonces me da Un miedo terrible Vale, pues voy a mover Este hasta dónde lo puedo mover Pues nada, lo voy a mover hasta aquí Y de aquí Lo voy a meter aquí Aunque sea Después ya Después ya me moveré Y este lo voy a poner aquí Vale Este Lo voy a mover aquí Como el otro Ah, este sí que me aparece Es que no Yo creo que aquí hay un buque Vale Y este lo voy a meter Justamente aquí Vale, para que avance un poco Aunque no sé si recargar Bueno va Gonzalo Estos juntitos Que mal lo veo No me gusta tenerlo Dos juntitos El droide ese ha desaparecido No sé dónde está Vale Vamos a mover Primero a esta Ahí estamos Y ya La voy a mover aquí Directamente Por ahí no veo nada Perfecto Vale Y ahora voy a mover A la otra A ver si me deja moverme No, tengo que mover primero a esta Este lo voy a mover aquí Y esta va a hacer correr y disparar Por si acaso Y se va a poner aquí Que tendrá mejor ángulo Y no ve nada Pero Me fío menos Me fío menos Ay, que poco me fío Vale Este sí Va a avanzar hasta aquí Y este Se va a quedar Aquí No me No me es muy bueno Ahí Pero bueno No creo que pase nada Espero, espero Vale Y este a dónde lo puedo llevar Pues este Aquí En teoría Me está protegiendo También en el otro lado En teoría Porque la otra Porque la otra me protegía Pues esto es simétrico Ah, yo sabía que ahí había algo ¿Quién hace ese ruido? Creo que por aquí No estamos solos ¿Ruide? Mientras que suente Son roides Vale Quítalos las coberturas Las pocas coberturas Que podemos tener Quítalos las coberturas Vale Se echan atrás ¡Avanzad! Vale Francotirador Voy a poner A recargar Vaya, hombre Está aquí Voy a avanzar hasta aquí Va a recargar Si aparece alguien Por la puerta Le va a disparar Tú también recargar En marcha ¿Tú cuánto tienes? 48% Disparale A ver si lo matas Adiós, lo hice Sí Ya llevamos seis Vale Se queda aquí En guardia Abrimos puerta Por ese lado A ver qué hay No ve nada Vale, pues Se va a quedar aquí En guardia Tampoco ve nada En guardia Vale, está aquí No ve nada En guardia Este es donde Puede ir No puede ir A muy lejos Tiene lo de correr Y disparar No, lo voy a poner aquí Los dos juntitos Sí Lo odio Pero Tampoco quiero arriesgar Mucho Vale, este sí que se va a poner Aquí en guardia Como no Y este va a lanzar Hasta aquí Y tampoco ve nada Y va a recargar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ha sido ese sonido? Viene de ahí O sea que voy a poner aquí El francotirador Porque si viene de ahí Desde ahí lo podrá ver No, pero claro Hay algo en medio Por aquí tengo algo Ah, estos loides No me creo que los loides Vayan solos En serio No me lo creo 55 y 75 Bueno Matamos a este de 75 O no Ajustando vistas Vale Este Este debería de irse Aquí También No ve nada Vale, perfecto Guardia Ya que se venga aquí Nada más En guardia Lo voy a mover aquí Y se va a poner A resguardar A aceptar Y la señora patoso Se va a quedar aquí Para después avanzar Un poquitín más No sé a dónde Pero algo hará Y en guardia ¿En serio? Y le quitarán Ah, no Vale Le quitarán los 2-3 100% Y 100% Bueno, pasa a este Uno menos Y tiene doble toque Vale, pues Si se carga al otro Ya, perfecto Increíble, increíble Bueno, ya sabéis Que a mí Los francotiradores Es mi debilidad Y la verdad Es que se lo ganan A pulso Se lo ganan Muy a pulso En guardia Y el médico Me arriesgo Y voy a venir Aquí corriendo Cada asalto Solo te tiene Uno más de vida Ah, no hay igual Posibles contactos enemigos Ahí están Vale En parte bien Porque así Voy a comprobar Bueno, voy a intentarnos Poder Dios santo, ¿qué es lo que estamos viendo? No quería creerlo Pero está claro Que los alienígenas Han estado experimentando Con los abducidos ¿Qué esperarían conseguir con ello? Lo bueno de eso Lo que acaba de pasar Es que Tengo cierta ventaja De cierta manera Porque no voy a jugar Los soldados No lo veo desde aquí Y corriendo Como mucho Lo puedo poner aquí Pero no Bueno, ya no No, este no Este es Este es débil Vale, no puede Ponerse en guardia Pero sé que se puede resguardar Aquí no ¿Dónde la puedo colocar? Tiene correr y disparar Y aquí puede ir corriendo ¿No? Bueno, pues Así Voy a poner Corriendo Hasta aquí Bueno Claro, en eso no había pensado 100% Hay que matarlo como sea Echáis de daño Bien Ahí Ahí Lo tengo difícil Miedo me da Bueno Bueno, son Bueno, son Te ha quitado Tres Gracias a Dios Pero el peligroso Es ese Vale Dispáralo otra vez Cinco Oh Le quedan cinco de vida Ojalá lo viese ahora Alguien de guardia No No sé Se lo matará ¿Qué está haciendo? Uy, ese ataque nunca lo había visto Ya la locura Vale El francotirador Tengo que moverlo Ya Vale Primero voy a mover A esta ¿Y dónde la muevo? Para que pueda disparar aquí Vale Ya está A ver si llega No ve Ah Lástima Vale Dispáralo a la cabeza 98 No Nada Dispáralo normal Pues a este 98 Que lo maten Uno menos que curará Ahí está Si o si Se vuelve para aquí Para que la cure Bueno Tampoco la ha quitado mucho ¿Eh? Vale Entonces El francotirador Tiene que irse aquí Ahora mismo Vale Vale Perfecto Y el médico Por aquí no hay nada ¿No? Por aquí no tengo cobertura Voy a ponerme aquí Y voy a ponerme en guardia Vale Entonces 45 Y 45 Y si hago esto Yo creo que aquí Les dará a los dos Por favor Ahí estamos Lo dejamos a dos Vamos a ver A mi lo que me da miedo Es el disco Bueno Vamos a ver Pues nada Se irá de ahí Corriendo Después Aunque como parezca el disco Vamos a ver Oh no En serio Lo dejan a dos Y yo creo que la matan Si Con una granada Ah no Una granada Ahí Venga Si Dejo los soldados Muy cerca Muy cerca Siempre tengo Ese fallo Y es un fallo Muy grande Lo curan Bueno Lo dejan a cinco Vale A ver ¿Qué disparos tienes? Este Y el mutón Pues dan al mutón En serio Va Tienes otra oportunidad De matar al mutón Mátalo Por Dios Vale 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 Hombre Esto ya es increíble Algunas veces En estos fallos Vale Me voy a mover aquí Tiene un disparo Hace hasta seis de daño Vale O sea A ver Esta ahí Está muerta Desde aquí Por favor Aciértalo Vale Uno menos Es una amenaza Vale Aquí te dispara uno Al mutón Vale Mata Nada Ahora habrá que curar Y Bueno Si curo Me quedo sin Más para jugar Estoy fuera Esta va a recargar Y nada Voy a dejar aquí el episodio Bueno No sé cómo decirlo Son grandes fallos Estoy cometiendo Muchos fallos Garrafales O sea Fallos de verdad En serio De verdad De principiante Porque es así No hay que dejar Los soldados Tan cerca Porque te tiran una granada Y hace mucho daño Que dan cinco En serio Y bueno Ya veis Voy a tener que curar Al médico Y al Soldado este Y a los otros dos Los voy a dejar un poquitín más Y a ver Y que aguanten Y nada más Esto ha sido El episodio número 26 Aún seguimos La base alienígena Habíamos matado Antes a cinco Después hemos matado Al clon Dos mutones Otros dos clones O sea Cuatro Cinco Seis más O sea Ya llevamos Once menos Once menos Soldado Bueno Once por ahí Pero recibiendo mucho daño Y errores De principiante Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y como no Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Crítica Siempre es bien recibido Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós